En el marco del 58 aniversario del Hospital Regional de Alta Especialidad del Niño, doctor Rodolfo Nieto Padrón, el secretario de Salud Romel Cerna Leder y la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF Tabasco, Marta Lira López Aguilera, inauguraron el VI Congreso Nacional de Pediatría a realizarse del 17 al 19 de octubre. El objetivo de estas jornadas es profesionalizar a los especialistas en el área infantil, como pediatras, odontólogos, enfermeras pediátricas y demás. En el evento también se contó con la presencia del director del Hospital del Niño, José Manuel Díaz Gómez. El representante del Ejecutivo Estatal, Cerna Leder, destacó los avances logrados por el Gobierno del Estado para equipar el hospital y reforzar la atención hacia la niñez. Ante estos nuevos retos para fortalecer el Hospital del Niño en esta administración, se han realizado obras y equipamientos como la puesta en marcha de la Unidad de Cirugía Ambulatoria Pediátrica que ha mitigado el rezago quirúrgico, incrementando la productividad en esta materia. La inauguración de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales con equipo de alta tecnología de última generación que nos coloca a la vanguardia nacional en el manejo de recién nacido en estado crítico. A la dignificación de la cocina comedor, al mantenimiento preventivo y correctivo de los quirófanos, equipamiento de alta tecnología para los diferentes servicios y la sala de lactancia materna que se pondrá en marcha próximamente con el patrocinio de la empresa Nestlé Mexicana. Estas obras entregadas a la niñez tabasqueña por el licenciado Arturo Núñez Jiménez y la maestra Marta Lía López Aguilar de Núñez representan una inversión de más de 100 millones de pesos en infraestructura física y nuevo equipamiento de alta tecnología. El secretario de Salud destacó la labor de todo el personal médico y administrativo que brinda calidad y calidez a las familias que asisten a este Hospital de Alta Especialidad del Niño. Por su parte, el director del Hospital Regional de Alta Especialidad del Niño, doctor Rodolfo Nieto Padrón, José Manuel Díaz Gómez, destacó el programa, el cual contará con 82 expositores locales, nacionales e internacionales. Este programa académico está integrado por 63 temas libres, cinco mesas redondas, la proyección de un audiovisual y dos talleres enfocados a la nutrición y accesos vasculares, la realización de una dinámica grupal con un total de 82 expositores, como la de mayor importancia en la atención pediátrica del Estado y parte del sureste del país. Empresas y particulares que continúan cumpliendo con el compromiso social de ayudar y contribuir con los más necesitados, que son los niños. Asimismo, las autoridades estatales y de salud procedieron a la entrega de la medalla al mérito doctor Rodolfo Nieto Padrón a tres personalidades destacadas en el ámbito de la pediatría, a nivel nacional, al director del Instituto de Nutrición Humana del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, Edgar Manuel Vázquez, y estatales al jefe de Servicio de Infectología Pediátrica, Antonio de Jesús Huerta, y la encargada del Área de Urgencias en Enfermería, Gladys del Rosario Bautista Hernández. Además, se entregaron reconocimientos especiales al personal médico del Hospital del Niño y al programa altruista en la nueva era de cirugías cardíacas por un corazón sano. Antonio Guillén, Camarórafo, Silvia Patricia Silva, Noticias TVT.